Ahora no es diferente, es... Cristiana. Cristiana, sí. Ellos pueden casarse. Pueden tener esposa e hijos. Sí, sí, sí. Son cristianos. Sí, sea posible, sí. Yo también voy aquí en Colombia, hay una iglesia que se llama El Lugar de Su Presencia. El Lugar de Su Presencia. El Lugar de Su Presencia. Es una iglesia cristiana. Ah, ok. Ok, qué bueno. Es muy linda la iglesia acá. Ok. ¿Y cómo son diferentes? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Del catolicismo al cristianismo? Sí, sí, en contraste de... Ah, no, es muy diferente. No tienen imágenes. No manejan el tema de la Virgen y estas cosas, no. Las cruces y esto, no. Los santos y esto tampoco. No símbolos. No símbolos. Es como los musulmanes, Islam. No tienen símbolos, palabras. No idolatran imágenes ni cosas. Ni personas. Ni personas. Como el Papa, por ejemplo. Como el Papa. Ah, ok. Es refrescante, sí. Es... El pastor se casa. Ok. Es un ejemplo de familia. Es muy diferente al catolicismo. Es muy diferente. Ok. Y te parece mejor también. Me gusta más, sí. A mí me gusta más. Tú también eres como... Soy cristiana. Ah, ¿qué iglesia más? Se llama Palabra y Puedo. Ah, ok. Yo aquí fui al lugar de su presencia de Aje Dose. Mi hermano asiste al G-12. A Aje Dose. Aje Dose. Aje Dose. Se llama Iglesia Internacional Charismática. Pero es que allá son bien complicadas. Sí. Muy difícil. Esto, sí. La discusión es complicada. Sí. Cuando estaba en la búsqueda de una iglesia nueva, me mudé hace un año y... Ok, bueno, voy a convertirme en una persona más religiosa. Ok, pero ¿por dónde? He de descubrir las ramas diferentes de cristianismo y cómo hacerlo. Pero encontré mi iglesia y estoy feliz. Ok, otra cosa. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajo? Yo soy DJ. DJ. Sí, soy artista. Es algo bien diferente. Ok. Ah, DJ es decir, de... 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 Creas tu música propia. No, ese es productor. Producto. Ese es el productor, el que crea su música. Lo que yo hago es mezclar la música. Ok. Ok. No, no son bien. Interesante. Sí, pero es algo que ya no quiero hacer más. ¿No? No. ¿Por qué? Es... Las horas son muy tarde. No, no, por eso. Siento que ya no tengo edad para ser DJ. No, no tienes que. Edad. ¿Edad? Hay una edad para todo, ¿sabes? Y como que... Ah, ok. Es un poco extraño de tener 50 años y ser... Bueno, no tengo 50. No, no, no. Pero por ejemplo. La idea es que no llegues a los 50 siendo DJ, ¿sí? No, es tu expectativa. Sí, estoy cambiando cosas, estoy... Bueno, yo también trabajo vendiendo carros y finca raíz, acá en Colombia. Hago varias cosas. Sí, el otro, carros. Carros y finca raíz. Ok, es... Ok, bueno. De vender carros. Sí. Finca raíz es... Real tour. Finca raíz es... Yo sé qué es... Casas, edificios. Finca raíces. Finca raíz es vender bienes. Bienes inmuebles. Casas, inmuebles, casas, apartamentos, anyway. Ok, es agente. Agente inmobiliario. Entender bienes raíces. Ajá, sí. Finca raíces, bienes raíces, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ok, estaba pensando en... Fincas. Fincas. Y fruta. Como fruta, guiñas, y todo eso. Pero no. No, no lo sé. No, tú no eres una granjera. Con estos uñas no sé. Imposible. Ok, bueno. Los videos. ¿Qué pasa con los videos? Me queda aquí en el video. Ok. Bueno.